Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les vengo a traer la semilla más rara y épica de todo Craftsman. Comencemos. Esta semilla es una grosería y es muy rara. Así que bueno, vamos a crear el mundo. Vamos a spawnear aquí. Y vamos a avanzar. Vamos a caminar o volar por acá. Bueno, esto es como una aldea normal. Nada del otro mundo. Nada más que no hay fortalezas ni herrerías. Y es muy buena. Aquí es donde hice mis waterdrops. Aquí en esta zona. Aquí es donde hago mis waterdrops. Una vez hice algo épico, pero no lo grabé. Se me olvidó y ya cuando traté de grabarlo no funcionó. Aquí me ve Sergio. Sergio Gómez. Ok. Y esta semilla es muy, muy épica. Les recomiendo que la coloquen. Y dan ganas. Uy, maldito aldeano. Vamos a recrear esa escena. Me dan ganas de trollear a un aldeano. Y aquí está. Todo normal de la aldea. Y es muy buena para un survival. Sí, pues muy buena. Y este, hay muchos árboles, muchos aldeanos, cultivos, casas, donde puedes habitar. Y sí, amigos, eso es lo que hay en esta maravillosa aldea. Solo, solo esto es como una pequeña aldea. Mediana, mira. Y sí, está buena la semilla. O sea, comiendo que la ingresen, aunque es una grosera, recuerden. En la descripción les voy a dejar la semilla. Para no tener que andar pausando el video. Bueno, amigos, eso fue todo. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. Bueno, chao. Pobre aldeano. ¡Hípico! Ese fue por la casa del aldeano.